Con una feria ambiental en La Palmita de Pitier, en el cantón de Cotobrus, se espera celebrar los 40 años del Parque Internacional La Amistad. La actividad será los días 4 y 5 de febrero. Comenzarán el viernes a las 9 de la mañana con la apertura por parte de la Unión Zonal de Pitier y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Luego habrá una charla a cargo de Osa Conservation y Juegos Tradicionales por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Palmira. Ya en la tarde, una charla a cargo de los representantes del Correor Biológico Amistosa, juegos educativos, presentaciones artísticas y se cierra el día con una caminata nocturna por parte de la Brigada de Monitoreo. Para el sábado se inicia a las 6 de la mañana con el avistamiento de aves para niños y adultos, además del concurso de fotografía a cargo de la Brigada de Monitoreo. Luego a las 10 de la mañana, un chequeo de las cámaras trampa y charlas educativas. Ya en la tarde, fútbol infantil, juegos educativos y se cierra con un convivio de un pastel, piñata, premiación de concursos, fotografías y otros.